¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y les cuento, les cuento que hoy vengo a escuchar nada más y nada menos que a nuestro querido Abel Pintos, con un tema llamado Tiempo, con Santiago Cruz. No conozco a Santiago Cruz, así que esta va a ser la primera vez que lo voy a oír. Esta canción es en vivo en el Estadio Riverplay. A mí me han dicho que todos los temas que canto en Riverplay, de 10. Pero bueno, nada, antes de comenzar a escucharlos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por el mensaje que me envían, tanto por acá como por Instagram. La persona que está suscribiendo al canal y me está siguiendo el listero, muchas gracias por todo el amor. Muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que me brinda, la verdad que sí, muchísimas gracias. También quiero decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, ese hermoso será agradecido. En el resto les comento que en la parte de abajo del video están los links de las redes sociales que utilizo para quien quiera sumarse. Instagram es la que más uso, así que sin más nada que decir, vamos directo a escuchar a nuestro querido Abel Pintos con Santiago Cruz. Puede ser, a ver. Si no estoy mal. Santiago Cruz. Tiempo se llama el tema. Estilacho que tiene. Estilacho que tiene. Tiempo pasa igual de alguna vez, prendido en alas de algún recuerdo. Tenía la voz. A veces hiere y otras hace bien. A veces traen los restos de un sueño. Cuando acerca tu reflejo a mí, vuelvo a estar al principio otra vez. Pero se me escapa y me queda el tiempo al revés. Y eso dice. Si me ganan, hay belleza, las frutas siempre tienen con el universo. Con el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¡Woohoo! ¡El saxo! ¡Oh, Dios mío! 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 En días como estos, en días como estos, él y su música es un máximo para nuestro corazón. Gracias, hermano. ¡Qué lindo! ¡Gracias, María! ¡Gracias, Santiago! ¡Gracias, Santiago! ¡Gracias! ¡Gracias! Hermoso, 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 hermoso. Los dos divinos. Pero necesito escuchar más de Santiago Cruz. De verdad, de verdad. Ok. Vamos a leer los comentarios. Hermoso dúo. Me encanta cómo se acoplaron las voces. No conocía a Santiago. ¡Excelente! Yo tampoco lo conocía. Es la primera vez que lo oigo y me gustó bastante, la verdad que sí. ¡Qué buen ritmo! ¡Arreglo! ¡Limpio! ¡Agradable! ¡Ame! ¡Ame! Comence a hablar sus voces. ¡Magníficos! ¡Qué hermosa canción! ¡Nunca me canso de escucharla! Y más aún, en esto que pasa al mundo. Entre la pandemia, cuando quisiera... ¿Cuánto quisiera conocerte, Abel Pintos? ¡Eres mi favorito! ¡Dios te proteja! ¡Amén! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje! ¡Genios! ¡Genios! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Yo! ¡Feliz! ¡Encantada! ¡Contentísima de escuchar cada tema de Abel! ¡Este! ¡Nunca! ¡Obviamente! ¡Nunca lo había habido! ¡Eh! ¡Hace poco! ¡Estuve hablando con una amiga de Canadá! ¡Y le dije! ¡Mira! ¡Tienes que escuchar a este artista argentino! ¡Yo haciendo publicidad! ¡Ustedes saben! ¡Tienes que conocerlo! ¡Tiene una voz hermosa! ¡Un carisma! ¡Un ángel! ¡Dios mío! ¡Es divino! ¡Divino! Bueno, espero que hayan pasado un buen rato a mi lado escuchando este tema tan bonito! ¡Eh! ¡Conocimos a Santiago Cruz! ¡Encantadísima! Y bueno, nos vemos el próximo video con más buena música, más buena vibra, más de lo que venga. ¡Los quiero mucho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!